Lo bueno de las cosas realmente jodidas es que solo te pueden pasar una vez solo te matan una vez solo pierdes una vez el amor de tu vida solo te roban una vez el tesoro más grande que nadie ha robado nunca pero que todas esas cosas solo pasan una vez no hace que duela menos